Francisco I. Madero nació en 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una de las familias más ricas e importantes del norte de México. En París, donde realizó estudios de peritaje mercantil, descubrió a los 18 años el espiritismo, que asumió desde entonces como su guía ética. Guiado por los consejos de los espíritus con los que creía comunicarse, entre ellos el de Benito Juárez, decidió en 1904 incursionar en la política oponiéndose a la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. La labor política de Madero se fortaleció en el ámbito estatal y comenzó a establecer comunicación con otros opositores al régimen del general Porfirio Díaz, como Ricardo Flores Magón, a quien le ayudó a financiar por un tiempo su periódico regeneración. Con calma y cuidado, Madero empezó a trazar un plan político minucioso. Apoyado en sus creencias espiritistas, se sentía predestinado para darle libertad al pueblo. Tras la entrevista a Díaz Krillman, en la que Díaz afirmó que después de tres décadas en el poder no participaría en las elecciones de 1910, Madero dio el paso siguiente en su plan. Escribió un libro, La sucesión presidencial. Madero diagnosticaba los males de México, el poder absoluto, el militarismo, el desinterés del gobierno por las necesidades del pueblo y propuso su solución con democracia. Madero planteó limitar al poder y volver a la práctica de la Constitución de 1857. Su lema fue Libertad y sufragio, no reelección. Madero no quería derrocar al gobierno de manera violenta, sino que deseaba una transición pacífica, decidida por las urnas electorales. Pero su visión cambió al conocer personalmente a Porfirio Díaz. Se dio cuenta entonces de que aquel hombre no cedería el poder y solo una revolución armada terminaría con la dictadura. Para preocupación de Porfirio Díaz y sus seguidores, el ascenso del antireeleccionismo encabezado por aquel hombre al que llamaban loco era vertiginoso. Comenzó entonces la represión contra los maderistas y el propio Madero fue detenido en Monterrey, acusado de conato de rebelión y trasladado al penal de San Luis Potosí. En la cárcel recibió noticias del triunfo fraudulento de Díaz en las elecciones y escribió, con la colaboración del poeta Ramón López Velarde, su manifiesto, el plan de San Luis, que convocaba a una sublevación con fecha precisa, el 20 de noviembre de 1910. Madero consiguió escapar de la prisión y ya en territorio estadounidense publicó su plan. Llegada la fecha señalada, entró de nuevo a México. Aunque no lo sabía, poco a poco comenzaron a aparecer focos de insurrección, especialmente en el norte del país. En febrero de 1911 atacó la ciudad de Casas Grandes, donde resultó herido levemente. Las batallas se multiplicaron con importantes triunfos para los revolucionarios y a principios de mayo consiguieron tomar la fronteriza Ciudad Juárez. Este hecho señaló el momento en que la dictadura de Díaz cedió y el día 21 de ese mismo mes se firmaron entre gobierno y rebeldes los tratados de Ciudad Juárez. Como se estableció en ellos, Porfirio Díaz renunció unos días más tarde y partió al exilio. El 7 de junio de ese mismo año, Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, donde lo aclamaron 100.000 personas. Pero el vencedor había decidido no acceder al poder por las armas. Permitió que se estableciera un gobierno interino, encabezado por el porfirista Francisco León de la Barra, y accedió al licenciamiento y desarme de las tropas que le habían dado el triunfo. Ambos resultarían graves errores. El presidente interino León de la Barra se esmeró en enemistar a Madero con otros jefes revolucionarios, como Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Madero intentó mediar, pero los antiguos rebeldes no entendían por qué debían esperar para satisfacer sus demandas. En noviembre de 1911, tras unas elecciones ejemplares, las más democráticas de la historia de México, Madero finalmente llegó a la presidencia. Pero su alianza con otros revolucionarios se había socavado, y casi enseguida Zapata lanzó el plan de Ayala y se rebeló en su contra. El gobierno de Madero duraría apenas 15 meses, que transcurrieron bajo la oposición del Senado y la Suprema Corte de Justicia, y la ánima adversión del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Incluso la prensa, que había despertado apenas a la libertad de expresión, encontró en Madero el principal blanco de sus ataques, caricaturas y burlas. Su hermano Gustavo afirmaba que la prensa muerde la mano que le ha quitado el bozal. Pese a todo, durante el gobierno maderista hubo avances importantes en el ejercicio de las libertades, construcción de caminos y carreteras, y en la pluralidad legislativa, con una Cámara de Diputados electa libremente. No obstante, la prensa alentó un sentimiento continuo de agitación en la población, ambiente favorable para el golpe militar en su contra que estalló el 9 de febrero de 1913. Durante 10 días a los que se les conoce como la decena trágica, el gobierno combatió a los militares rebeldes, teniendo como campo de batalla a la propia Ciudad de México, que sufrió grandes destrozos. Félix Díaz y Manuel Mondragón, que encabezaban el ataque, se refugiaron en el edificio de la Ciudadela. Madero entregó el mando de la plaza al general Victoriano Huerta, quien se ve distinguido en el combate a los horosquistas para que se enfrentara a los sublevados. Pero Huerta tenía su propio plan y pronto entró en comunicación con Díaz y Mondragón. Sus ataques a la Ciudadela comenzaron a ser sospechosamente pocos certeros y al mismo tiempo sacrificó soldados leales a Madero. El 17 de febrero, mientras continuaban el bombardeo de la ciudad, Gustavo Amadero, el hermano del presidente, descubrió que Huerta estaba coludido con Félix Díaz y Mondragón y lo arrestó personalmente. Llevado frente a Madero, Huerta juró su inocencia y prometió ayudar al presidente a restablecer la paz. Madero tomó una decisión suicida. Le devolvió su pistola a Huerta y le confirmó el mando. Huerta consumó entonces su traición. El día 18, Madero fue hecho prisionero después de la balacera en el Palacio Nacional. Mientras tanto, Huerta invitó a comer a Gustavo y lo aprendió. Ese mismo día, el hermano del presidente fue asesinado cobarde y brutalmente en la Ciudadela después de haberlo dejado ciego. Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron obligados a renunciar el 19 de febrero. Pedro Lascurain, su sucesor, fue presidente por apenas 45 minutos antes de dimitir a favor de Victoriano Huerta. Aunque se le había prometido enviarlo al exilio en Cuba la noche del 22 de febrero, mientras se le trasladaba con Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri, el mayor Cárdenas, encargado de su custodia, lo asesinó con su pistola. El día siguiente, el gobierno de Victoriano Huerta afirmó que Madero había muerto en la balacera que siguió a un intento de rescate por parte de sus partidarios.